Dicen que las canciones son las palabras, los versos que nacen del corazón Inspirados en la vida real, penas, alegrías, tristezas, ilusiones, emociones y decepciones Aquí está nuevamente, Jordi Corazón, dueño de un estilo original ¡Qué banda alegría! ¡Ahora todo el Perú! ¡Sí, sí! ¡Jordi, Jordi! ¡Jordi Corazón! ¡Solo para ti! Cuando vas a tu chakra te acordarás de mí Al ver mi nombre grabado sobre una piedra Al instante recordarás nuestro romance Cuando yo hablaba de amor tú me besabas Cuando yo hablaba de amor tú me besabas Ay, 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 cuando vas a tu chakra ingrata te acordarás de mí Son los recuerdos que no se olvida, Jordi Esa flaquita, esa flaquita, esa flaquita, suspirará, llorará Porque igual cariño al tuyo, vaya donde vaya no encontrarás Y ahora sí, todos bailando con Jordi Corazón En cada fiesta, en cada baile te acordarás de mí Al escuchar esta canción tú llorarás, mi amor Al instante recordarás nuestro romance Cuando yo hablaba de amor tú me besabas Cuando yo hablaba de amor tú me besabas Ayer me decías que tú me amas Ayer me decías que tú me quieres Pero era mentira, todo era bromita A la flor del campo tú te apareces A la flor del campo tú te apareces Solo cuando floreces Linda, anca, llenita Y nos vamos con Producciones Samurai Luis Hueita Por el centro poblado vulcan Caruaz Así nomás, así nomás Otra vez Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a chilear Con los románticos del escenario Buena Joel Ramírez Así con gusto Ángela Polinario Cristian Walter Bailando así Gozando ahí Y la gente linda del distrito de Moro Así se baila La empresa La empresa va bien bonito Freddy y Francis Así nomás Vergi Lo es No es ¡Suscríbete! Gracias.